¿Cómo se utiliza Python para Administradores de Sistemas? Lo primero de todo, muchas gracias, bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta charla que se titula Python para Administradores de Sistemas. Mi nombre es Alejandro Guirao y trabajo como Administrador de Sistemas en Carto. Se desconoce también como SysAdmin, a veces hay Reliability Engineer, a veces meten por ahí la palabra de Vox, pues es un poco variado. Bueno, el objetivo de esta charla es contaros un poco cómo utilizo Python en mi día a día y cómo es un arma con la que me enfrento a pequeños problemas y algunos pues que lo hago, son un poquillo más grandes. Entonces, bueno, lo primero de todo quería comentaros, ¿conocéis, sabéis lo que es esto? Es un ukelele. Pues bueno, un poco mi opinión personal es que Python es el ukelele de los lenguajes de programación. Os lo explico. En el ukelele, el holamundo es casi como el de Python. Python, print, hello world. En el ukelele ya el primer día te empiezan a enseñar un par de acordes, que si do, que si fa, que si sol, y ya empiezas a hacer canciones. Y es muy sencillo. Con Python sucede algo así. Enseguida empiezas a hacer código que funciona. El ukelele te lo llevas a todas partes y te lo encuentras allí donde vayas, en todos los lugares de la tierra hay ukeleles. Python te lo encuentras en tu ordenador, en los servidores de Google, de Amazon, en el mainframe. Te lo encuentras en la Raspberry Pi, te lo encuentras en tu móvil. Te lo encuentras en una calculadora. Por ejemplo, esta, la Numworks, corre una versión de micro Python que va sobre el microcontrolador. Y es software libre, por cierto. Lo podéis bajar en Android si queréis tener una calculadora así. Python es ubicuo, está en todas partes. También algo que le sucede con el ukelele es que a veces la gente no se lo toma en serio. Se piensa que es un juguete. Otros lenguajes de programación y gente de otros lenguajes pensarán eso mismo del lenguaje. Yo solo os digo una cosa. Se puede tocar música con un ukelele, muchísima, y te lo pasas genial usándolo. Y realmente pasa esto mismo con Python. Como habéis visto, no soy quizá la persona más imparcial para hablar de las bondades de Python, de la charla. Y por lo tanto, no será mi historia lo que os cuente, sino que vamos a ver la historia de Nerea. Nerea es una administradora de sistemas. Vamos a estar con ella un par de días en su vida a ver cómo usa Python y si le sirve de algo o no. ¿Cómo ve la gente a Nerea? ¿Qué son los administradores de sistemas? Teléfonos, portátiles, redes, bases de datos. Todo sale ardiendo en algún momento dado, ¿no? La gente ve a Nerea como la bombero que se encarga de apagar estos fuegos. Cosa que a ella no le gusta. A ella le gusta más que la vean como una mecánica que se encarga de apretar los tornillos, asegurar que todo funciona, está lubricado, se mueve, logra su rendimiento óptimo, aunque de vez en cuando toque, pues apagar algún fuego o arreglar algo. Y en su conjunto de herramientas se encuentran sobre todo Linux, en general, con instrumentos de sistemas operativos, y Python, que es una de sus herramientas, debajo del cinturón. En particular, Nerea ha estado trabajando hasta hace poco para un banco. Un banco está bien, curro estable, tienes pasta. Lo que pasa es que empiezas a sentirte ya como un poco el malo de la película, ¿no? Puedes tener ciertos condicionamientos morales, y al final Nerea ha salido escopetada de allí. Y ha buscado curro en otro sitio. Ha encontrado una startup, cambió de 160 grados. Startup se llama Smart Bear. ¿Y a qué se dedica? Bueno, como cualquier startup de las de ahora mismo, utiliza sofisticados algoritmos de predicción para realizar predicciones, solo que en este caso va a haber avistamientos de aves. Pues al parecer hay bastante negocio de aficionados y profesionales para saber dónde va a aparecer el nuevo ejemplar de águila calva. Nerea está contentísima. Llega a su curro, es el primer día, y tiene el onboarding. Después de darle el portátil, la VPN, las credenciales de Slack, el correo, y todas esas cosas, su compañero Julián le lleva una habitación y empieza a hacerle el onboarding en la pizarra. Nerea, qué bien, qué bien, qué contentos que estamos que estés aquí. Porque mañana salimos a producción. Primera cara de circunstancia de Nerea. Además es que, mira, yo te voy a contar todo lo que sé, pero hay algunas cosas que no tengo nada claras. Y es que nuestro anterior administrador de sistemas, Eusebio, se fue hace un mes y nos dejó unas cosas apuntadas, escritas, y unos TXC, cosas así. Cara de circunstancia de Nerea. Y además, se nos ha roto todo. Luego te cuento. Ya imaginaos, Nerea ya con la cabeza en otro lado mientras empieza. Pero bueno, te voy a contar las cosas que conozco un poco más, como lead developer. Verá, nosotros nos basamos en que tenemos una serie de colegas de data scientists que están todo el día trabajando con NumPy, con pandas, y están generando CSVs, muchos, de observaciones, recopilan los datos, los masajean, los colocan al final en una carpeta compartida por Samba. Esta carpeta que tiene los CSVs es una de nuestras fuentes de datos. Y la otra son unas tablas con información geospacial en Postgres, con PostGIS, que tienen los movimientos de las aves, movimientos migratorios. Es una información muy, muy importante. Es parte de nuestra salsa, de nuestro secreto. Todo esto, tenemos un Airflow, que está programado en Python también, que va realizando transformaciones y ETLs. Y al final entreno un modelo de TensorFlow y el resultado es el modelo, que es un fichero HD5. Aquí está todo lo que hacemos, esencialmente. Le preguntan, bueno, y esto, o sea, está muy bien, ¿no? Y luego con el modelo, ¿qué se hace? Aquí llega la parte en la que tengo las notas que me dio Eusebio. Al parecer tenemos cosas en Google Cloud. Tenemos un balanceador de carga que me pintó aquí. Y tenemos un montón de instancias. No sé si 20, 30 o más. Todas estas instancias están corriendo en una aplicación de Python, de Flask, que es nuestra web. Y además es que la web lo tiene todo. Carga directamente el modelo de TensorFlow y aplica los algoritmos. Aquí la cara también de Nerea empezando a pensar, Dios mío, la web hace todo. Aquí no hay ni front, ni back, ni nada. Es tremendo. Y hasta aquí es donde te puedo leer, esencialmente. ¿Por qué? Porque esta mañana nos hemos encontrado con que en los logs de Airflow tenemos este error, que no encuentro los ficheros en barra MNT observation. Yo creo que eso tiene que ver con la carpeta donde se montan las cosas. Pero no tengo mucha idea. O sea, que si nos puedes echar una mano ahora mismo, la vida respira con tranquilidad. Va a su sitio, se conecta, empieza a mirar todas las conexiones, el correo y demás. Empieza a leer la documentación y encuentra al final la parte en la que se refiere a esta unidad compartida. Efectivamente, una unidad compartida por Samba, que monta en su ordenador y que tiene magia. Un Ritmi. Nadie se había leído el Ritmi. El Ritmi decía claramente, que los ficheros se los espera Airflow en la carpeta observations, en una serie de carpetas, cada una con el nombre de la especie, y luego el fichero tiene como nombre la fecha de la primera observación, fecha y hora, en este formato. Y así es como se espera. Y claro, Nerea mira ahí y ve que hay una carpeta LITES, que tiene dentro sueltos dos ficheros, con nombres aleatorios, con nombre del Data Scientist, de más o menos la fecha de la especie del AVE, pero no está nada claro. Antes de ponerse a moverlos directamente a mano, dice, bueno, esto es carne de una automatización. Con Python, ¿cómo no va a hacer? Pero vamos a abrir uno de ellos. La abre y, bueno, cosas buenas. Se encuentra que las dos primeras columnas tienen la información que necesita. Tiene la fecha, la hora, y tiene el nombre de la especie. Tendrá que hacer transformaciones, porque no están en el formato que quiere. Pero bueno, eso es algo que con Python se puede apañar para hacerlo. O sea, que se pone manos a la obra para crear el script, collect CSV. Una cosa que hace Nerea, que no es un estándar, pero que a ella le gusta, es que no le pone el .pi a los scripts, sino que los hace como si fueran herramientas genéricas de Unix y le pone la primera línea un C-Bank, indicando a la shell qué intérprete tiene que utilizar para ejecutarlo. Es algo que tampoco es un estándar, pero que a ella le gusta y lo hace así. Lo que sí que es más estándar es que coloca la lógica de su script en un método. Mete una guarda de ifDunderName igual a DunderMain para que solamente se ejecute cuando estamos ejecutándolo, no importándolo, por ejemplo. Eso sí que es algo bastante más común. Le da vueltas y dice, comencemos al principio hardcodeando los parámetros. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? El directorio donde buscar los CSV. Estos CSV desordenados y con formato incorrecto y luego el directorio a partir del cual vamos a colocarlos ya en sus carpetas y con su nombre adecuado. Pues lo estructuro así. Dos parámetros, por ahora hardcodeados, y el método al que vamos a llamar. ¿Qué es lo que toca? Implementar el método. PIR, antes de implementarlo, hace una cosa que está muy bien. Recuerda que en la mailing list, la de PyCoder Weekly, ha visto varios artículos últimamente de una biblioteca relativamente reciente, a partir de Python 3.4, que permite operar con pads y con archivos de una manera muchísimo más sencilla que la que había hasta hace menos. Vamos, hasta antes. Le hice una búsqueda en Google y da en primer lugar casi con un tutorial en realpython.com, una página que está muy bien y que la verdad es que estructura unos tutoriales bastante currados. Hace el tutorial, 15 minutos, se da cuenta de que esto es la gloria, es buenísimo la biblioteca. Ya está lista para implementar el método. Lo primero que hace es colocar un docstring. Los docstrings sirven no solamente para documentar, que está muy bien y que es básico, sino que antes de ponerte a hacer el código, a veces está bien pararte a reflexionar acerca de la responsabilidad que tiene cada función de las que vas a hacer. Te saldrá seguramente un diseño mejor. Ya en lo que se refiere al código, de padlib se importa el constructor pad, que lo que le permite es, a partir de una cadena que denota un pad a un fichero o un directorio, crear un objeto especial. Y estos objetos van a tener muchísimos métodos que nos van a hacer la vida mucho más fácil. Y que llamándolos directamente, seguramente seamos capaces de cumplir toda la funcionalidad que necesitamos. Por ejemplo, en el directorio, de origen, podemos aplicar un método rglob. rglob, que es algo similar a la función glob del módulo glob, que también está en la biblioteca estándar de Python, hace una búsqueda por expansión de caracteres. Y además la hace recursiva, por lo que encontraríamos ya directamente y podríamos iterar por todos los CSVs que se encuentren anidados en esos directorios. Para cada uno de estos ficheros, va a llamar a dos métodos auxiliares, dos funciones auxiliares. En lugar de meter aquí toda la lógica de procesado, pues los va a separar. Le llama normalize species, que luego lo definirá, y normalize date time. Básicamente va a abrir el fichero y va a leer los valores que le interesan. Aquí hay una cosa interesantísima y es que esta clase tiene el operador división sobrecargado sobrecargado y lo utiliza para concatenar paths. Ya podemos olvidarnos del os, path, join, los separaitos y las diferencias que hay entre distintos sistemas operativos. Esto funciona en todos. Simplemente empiezas a colocar barras y concatenas. Otra cosa muy interesante es que podemos crear directorios directamente también. Si un path representa un directorio y utilizamos el make deal, entonces nos lo crea igual. Podemos decirle que si existe, no nos dé un error y que vaya creando la estructura de directorios padre. Y por último, podemos renombrarlo. Tenemos también, antes también estaba en off the name, pero suelto por ahí en otro lado. Y directamente diciendo al fichero que queremos cambiarle el nombre y ya está. A la hora de dar mensajes, hay varias formas de orientarlo. Una sería importar el módulo login, empezar a utilizarlo, pero para un script, realmente con imprimir en la salida estándar y la error suele bastar. En este caso, lo que sí que está haciendo Nerea es utilizar f-strings, que es una funcionalidad de Python 3.6 en adelante que nos permite interpolar directamente variables y expresiones dentro de la cadena que queremos. Que a veces da como resultado un programa bastante más compacto. Ya toca implementar las dos funciones auxiliares. Uno para sacar la especie, otro para sacar el make time. La clave es el módulo CSV. El módulo CSV, que está en la biblioteca estándar de Python, es un módulo potentísimo que nos permite parsear este tipo de ficheros. En particular, nos hemos importado un constructor, el dict reader, que lo que va a hacer es que por cada línea nos va a devolver un diccionario cuyas claves son los valores de las columnas, es decir, los de la primera fila. De esa manera, es muy fácil ir sacando valores. Podemos sacar de la primera fila iterando la especie. Y luego a las transformaciones, este es un patrón bastante típico también en Python para las funciones que tratan con string, y es que la función te devuelve el string modificado. Entonces, primero la convertimos en minúsculas y luego realizamos un reemplazo y queda así como una expresión más funcional. Para sacar el make time, similar, lo abrimos con otro dict reader y aquí la gracia de todo están estas dos funciones del módulo make time. strp time, strp time, que es muy común utilizarla en distintos scripts, al final siempre acabas con alguna de ellas y sirven para transformar strings en objetos de tipo date time con fecha y hora y viceversa. Y la clave de todo, lo que siempre cuesta más, es encontrar cuáles son las expresiones correctas. Estos códigos, Pistar, se busca en Google, time format codes. Esto está en la documentación de Python, pero es un estándar de ANSI C89. Es en lo que vais a pasar la mayor parte del tiempo cuando os enfrentéis a esto. Una vez que tenemos ya los códigos identificados, es bastante sencillo. Pues bueno, ya está el script. Nerea lo corre y ve cómo hacer, cómo se renombran estos ficheros a lo que busca, estos nombres en latín y los nombres en date time. O sea, que Nerea hace el baile de la automatización y está contentísima porque ya ha resuelto, ha salvado el día. Bueno, Nerea empieza a pensar y si además de estos dos ficheros hay más en otras partes. O sea, no puedo hacer un script que tenga las cosas hardcodeadas. ¿A quién no le ha pasado ese pensamiento por la cabeza? Pues bueno, hay muchas formas de construir una herramienta de línea de comandos, es decir, que acepte opciones, que acepte argumentos para poder configurarlo en tiempo de ejecución. Y existen muchas bibliotecas. Bibliotecas de terceros como Click, que utiliza una aproximación basada en decoradores para construir tu herramienta de línea de comandos. O DocOpt, que parte casi de lo contrario, del formato que daría la documentación, como si hiciéramos menos menos help y a partir de ahí te crea un armazón en el que tú ya vas rellenando el código. Sin embargo, yo os voy a contar la tercera, ArtParse, simplemente porque está en la biblioteca estándar. Entonces, una búsqueda de ArtParse le da a Nerea la parte de la documentación de Python que se refiere a ello. También le da un tutorial que está muy bien y se hace. Y aquí comentaros que es súper importante que seleccionéis siempre la versión de Python que vais a usar, salvo que os queráis llevar una desagradable sorpresa. Y también que os fijéis en estas partes en cursiva en la que se va diciendo partes específicas en qué versión están soportadas. Porque también hay muchos parámetros que van cambiando. Entonces, bueno, Nerea se hace tutorial, 15 minutos también, ya estoy lista. Vamos a parametrizarlo todo. Te importa ArgumentParse del constructor y lo llama dentro de una función auxiliar. Y a partir de aquí es siempre la misma estructura. Ir añadiendo argumentos. Los argumentos si van con guiones van a ser opcionales, van a ser opciones y si no van con guiones van a ser argumentos posicionales. Y podemos indicar valores por defecto. La cadena con el texto de explicación para decirnos un poco de la ayuda, cómo funciona. Podemos decir, por ejemplo, en los paths de búsqueda que podemos tener N y que nos convierta al final en una lista el resultado con todos ellos. Y al final llamamos al método Parsers que lo que nos devuelve es un objeto que va a tener como atributos todos los argumentos parseados. Es decir, desde nuestro main llamaríamos a este helper que nos hemos hecho y ya tendríamos los paths de búsqueda en este atributo y el argumento de destino aquí en este. Solo tenemos que iterar por ellos para ir yendo por todos. Bastante bien, ¿no? Bastante cómodo. Por si fuera poco, si ahora hacemos un menos menos help, ArtParse nos ha metido ya un esqueleto en el que podemos ver todas las opciones que tenemos, los valores que hemos puesto, en manera estándar de Unix, los argumentos que son opcionales, el orden en el que se colocan. Está genial y nos lo da de gratis. Nerea aprueba y efectivamente es capaz de pasarle argumentos y se pone a mover todos los ficheros que se encontraban fuera de sitio. Contentísima, ¿no? Bueno, Nerea también ha programado alguna cosa en Go y sabe que a veces bueno, que hacer cosas así en bucle puede llevarte mucho tiempo y que existen conceptos como concurrencia, como paralelismo y que quizá se pueda encontrar en un momento en el que por tantos ficheros que haya este programa en Python se tire mucho tiempo y empieza a recordar cómo poder afrontar esto en Python. Concurrencia y paralelismo en Python que es un tema que da para hablar mucho se podría resumir en tres aproximaciones que existen actualmente. Una es utilizar el módulo de Threads, Threading, otra multiprocesing y otra sin QO. El de Threads, Threading lo que te permite crear son una especie de procesos bueno, entornos de ejecución y Scheduling que son los Threads mucho más ligeros que un proceso que comparten memoria entre sí. Esto normalmente es una idea genial lo que pasa es que en Python hay una limitación y es que todos los Threads que corren de Python corren en el mismo procesador por una cosa que se llama el Global Interpreter Lock que viene dado por la implementación que hay de la recolección de basura en el intérprete de Python de C que es el más común de los que usamos. Entonces al final solamente utilizaríamos un Corel que si es algo muy intensivo de uso de CPU no ganaríamos mejora. Otro truco es utilizar multiprocesing que te va a levantar diversos intérpretes de Python y va a pasar información de unos a otros a través de esa dedicación. Es como un truco pero oye al final aunque tienes más overhead por arrancar procesos pero puede ser que en un sitio con muchos cores y que sea una aplicación que use mucho CPU tengas ventajas. Y por último Asyncio que es algo relativamente reciente de Python 3 y es un sistema de concurrencia muy distinto que se basa en un bucle de eventos y está sobre todo enfocado a aplicaciones que hacen uso de entrada y salida de red. Aplicaciones web por ejemplo no sería el caso. Entonces bueno Nerea dice voy a hacer una prueba de concepto y voy a utilizar multiprocesing. Para usarlo es muy sencillo se importa pool que representa un conjunto de procesos y se puede utilizar directamente en un context manager. Creándolo así nos quedaría por defecto tantos procesos como cores tengamos en nuestras CPUs. Y una vez que tenemos el pool no tenemos más que pasarle un método que queremos que distribuya entre los miembros del pool. Por ejemplo nuestro método de collect CSV que es lo que vamos a hacer pasarle un iterable que va a ser los paths de búsqueda de manera que sea el mapeo el que vaya distribuyendo y diciéndole a este proceso le va a tocar hacer la búsqueda en este elemento de iterable en este path a este otro en otro. No tenemos que preocuparnos por ello lo único es que map exige que el método que pongamos aquí tenga solamente un argumento que es el elemento del iterable entonces esto es un pequeño truco nos importamos partial del módulo functools y lo que hacemos es currificar la función para recolectar CSV rellenando ya un argumento que es el directorio de destino. Con esto iría ya rápido como el viento pero bueno no es algo que a Nereal le interese casi lo hace un poco más por recordar como funcionaba todo esto. Pero hay otra cosa otra cosa que desde que se lo oyó a Julián ronda su cabeza hay bases de datos aquí oh Dios mío hay Postgres que además ni sabía dónde estaba Julián en las bases de datos cosas datos valiosos que parece las proyectorias de los pájaros mañana sale la producción y no quiere jugársela sabe lo que son las bases de datos y quiere hacer copias de seguridad sabe conoce que hay una herramienta muy potente para Postgres que es PgDump entonces quiere hacer automatizaciones de PgDump pero además quiere que cuando llegue mañana por mañana mire el canal de Slack y vea si ha habido fallos o no lo primero para arreglarlo antes de que sea demasiado tarde podría hacer un script de Shell sí pero le gusta más Python y le resulta más sencillo tener la integración de Slack y qué es lo que se le ocurre generalizar el script que tenía antes y ahora ya no va a ser collect CSV va a ser smartverc va a tener dos subcomandos uno para recolectar CSV igual que antes y uno nuevo que va a hacer backup de las tablas como veremos luego no es que sea una gran decisión pero ahí va tiene que reestructurar ya el parseo de argumentos pero no es muy complicado basta con añadir subparcers uno por cada uno de los subcomandos que queramos y se van a quedar guardados en esta variable que digamos subcomand por ejemplo añadimos el primero de ellos collect CSV y a partir de aquí todo esto es igual que antes añadimos argumentos a ese subparcer pero luego vamos a meter el nuevo subparcer backup de tablas en este caso como podéis ver no son opciones sino que son argumentos posicionales la base de datos sobre la que queremos hacer el backup y el conjunto de tablas que también es un número indefinido de ellas los que queremos pasarle el fichero de salida pues ya teniéndola así llevando a parsearch como antes que es lo que tenemos que si hacemos el menos menos gel vamos a ver ya la información de los dos subcomandos y si hacemos el menos menos gel de uno de los subcomandos vamos a ver los parámetros específicos de él super chulo ¿no? está ya casi hecho solo hay que implementarlo pero ya está todo el armazón montado ¿qué es lo que hace Nerea? hace un switch que en Python un switch muchas veces es un if el if el if en el que dependiendo del subcomando pues sigue un flujo u otro este es el mismo que antes no cambia para nada los scripts pero cuando haga backup tables llamará un nuevo método que tiene que implementar ahora para hacer el backup de las tablas como veis aquí una cosa que hace Nerea simplemente porque está pensando ya en cómo automatizar esto y es que si le pasamos un guión en lugar de una lista de tablas separadas por espacio un guión lo que va a hacer es tomar la lista de tablas de la entrada estándar esto es casi un estándar en muchos programas de Unix y permite que hagamos un diseño por composición es decir una herramienta va a ser la encargada de sacar la lista de tablas se la va a pasar por la entrada estándar a a nuestro script y nuestro script lo va a leer de ahí es una opción más a la hora de implementarlo de decir bueno venga vamos a ver cómo se hace el backup lo primero por lo que empieza es construyendo el comando que dice en fstring pero en general lo que va a hacer es ir pensando en el comando de pgdump que necesita se revisa la documentación de pgdump empieza a buscar vamos a utilizar el formato custom para mayor compresión la base de datos hay que ponerla con un menor d pues ahí está menos j podemos indicarle un número de jobs para que utilice más procesos en paralelo genial ¿no? si podemos tener más cores en la máquina vamos a hacerlo así ¿cómo sacamos el número de cores que tenemos en la máquina? pues en el módulo OS tenemos cpucount hay pequeñas utilidades escondidas en la biblioteca estándar en las que si no las buscamos no las encontramos pero que ahí está aquí lo sacamos y lo asignamos a la variable construimos la lista de tablas por ejemplo utilizando una generator expression que colapsamos haciendo un join con espacios una manera bastante compacta de tener el menos t nombre de tabla 1 menos t nombre de tabla 2 y ya tenemos creado nuestro comando por último nos importamos de subproces la función run y lo llamamos indicando que queremos que se ejecute dentro de una shell porque estamos utilizando aquí una redirección a un fichero que es una funcionalidad de la shell y además que capture la salida tanto la error como la estándar y nos aparezcan como atributos del objeto resultante aquí un poco de pequeño parón ¿qué es esto de subproces y qué es esto de run? y es que el módulo subproces de Python se encarga sobre todo de realizar la ejecución de programas en segundo plano y la comunicación con ellos es un módulo bastante complejo y con una interfaz que ha ido cambiando a lo largo del tiempo por detrás lo que subyace es una llamada o una serie de llamadas a una función muy famosa de gelice o delice que se llama popen que normalmente en sí se llama desde c y lo que hace es que cuando quieres ejecutar un comando y además comunicarte con ese proceso que ha ejecutado el comando al llamar a popen crea un pipe que es un mecanismo de comunicación entre procesos unidireccional hace dos llamadas del sistema un fork y un exec para convertirse en una shell que además tiene el comando que queremos ejecutar la shell cierra los descriptores de fichero correspondientes para que el pipe esté apuntando a donde tiene que apuntar para recibir la salida estándar o pasarle la entrada estándar al fichero y finalmente la propia shell hace un fork y un exec y se convierte en el comando que queremos ejecutar todo esto que sucede entre bambalinas nos lo facilita muchísimo y es transparente para nosotros en gran medida con el módulo subproceso el método que tenemos que utilizar a partir de Python 3.5 es run digo esto porque hay muchos métodos había un check check call check output muchísimos y este es el API de alto nivel que aparece a partir de la 3.5 si disponemos de ella mejor utilizarla por detrás ya llamará al que corresponda y de la charta de parámetros que tiene hemos explicado un par de ellos pero solo comentaros quizá el más importante es que hay que pasarle si no estamos utilizando la shell hay que pasarle una lista con los tokens que componen el comando un poco rollo afortunadamente tenemos el método la función click del módulo shlx en la biblioteca estándar por lo que normal es construir el comando y luego dejar que esto lo separe en tokens podemos pasarle a algún datos como entrada estándar conectar la salida estándar a algún otro sitio podemos decir que cambie de directorio que utilice variables de entorno de un diccionario dado cambie de encoding que lance excepciones en caso de que devuelva un código de retorno distinto de cero es decir tenemos muchas posibilidades y nos las facilita pero con el run directamente tendríamos el resultado otra cosa que quería hacer Nerea era publicar en Slack en caso de que haya fallado este run este pglamp quiere notificar entonces bueno se mira la documentación de Slack y descubre que existen los incoming workhooks ya le sonaba algo de eso y que una vez que lo configuras te va a dar una url y ya lo que tienes que hacer es un post http con un json con el campo texto con el texto que quieres enviar y la clave de todo es esta url única que tienes entonces bueno pensando cómo integrar esto lo que hace es volver al script y hacer una comprobación del código de retorno para ver este pglamp si ha funcionado o no si es cero genial pues todo adelante si no ponemos nada vamos a devolver un código de retorno cero en nuestro script pero si es distinto de cero va a leer la url de una variable de entorno esto es otra manera de configurar y parametrizar los scripts a veces pueden ser parámetros en línea de comandos otra puede ser variables de entorno pero tenemos una forma en la biblioteca estándar de recuperarla y en el caso de que tengamos esta variable y el código de retorno sea distinto de cero construimos con una fstring y con la salida de error porque hemos puesto el capture output el mensaje para postear en slack llamamos un método que lo implementaremos luego para hacer este poste en slack finalmente nos importamos de sys la función exit y devolvemos el mismo código de retorno que nos haya devuelto el pgitam que será distinto de cero a la hora de importarse de implementar la llamada el poste slack podríamos hacerlo con la biblioteca estándar en url lib url open tiene cierta funcionalidad pero hay que hacer muchas cosas por detrás generar cabeceras hacer codificación de codificación de json podemos utilizar la biblioteca de terceros que es la que usa el 99,9999% de la gente que es request una biblioteca potentísima que estuvo a punto incluso de meterse en la biblioteca estándar de python que nos permite interacciones con api rest de una manera super sencilla fijaos son dos líneas una para construir un diccionario con la estructura del json que queremos y una segunda para hacer el método post que nos hemos importado indicándole que el json que tiene los datos es este esto solo gestiona las cabeceras del application content hace el post hace reintentos si queremos lanza excepciones y tenemos códigos de retorno distinto de cero una maravilla pero que es lo que hemos hecho hemos metido una dependencia de terceros y es algo a lo que tarde o temprano nos tendremos que enfrentar y en el mundo de python esto es una locura esto si queda para 4, 5, 6, 7 charlas las que sean tradicionalmente como se hacía esto generabas un fichero requirement.xt o un setup.py depende de como estructurases tu script tu aplicación tu biblioteca donde indicabas las dependencias esto ha ido cambiando por ejemplo una iniciativa que pareció llegar a convertirse en un estándar fue utilizar la herramienta pipem que utiliza dos pares utiliza dos ficheros el pipfile y el pipfile.log para poder gestionar las dependencias otra es utilizar Poetry o algún otro gestor de dependencias que utiliza otro estándar que es el PyProject ML incluso hay una tercera que ahora está empezando a resurgir un poco se basa en madefiles y que es pitools como veis es una locura al final el denominador común que tienen es crear un entorno virtual e instalar las cosas ahí entonces para seguir del paso simplemente hacer nuestra prueba se crea con el módulo vm que viene ya en la biblioteca estándar un nuevo entorno virtual lo activa con este comando ya a partir de ahí ve en el prompt que está activado y utiliza pip llamándolo como el módulo pip para instalar la biblioteca que necesite es una manera como mínimo crear un entorno virtual e instalar las cosas ahí sin afectar al resto de tu sistema tenerlo más controlado finalmente ya realiza la automatización y se crea una línea del promptab en la máquina de postgre donde va a hacer un pipe de comandos utiliza psql para listar las tablas que hay un grep porque sabe que son tablas que se llaman tracks de alguna manera ya mete aquí el comando de backup tables diciendo que lea de la entrada estándar la lista de tablas último además incluso le da un nombre al backup en función de la fecha en la que se realiza y lo pone a las 4 de la mañana esta es la página que Nerea mira siempre cuando tiene que hacer una expresión de crono aunque sea algo tan sencillo como las 4 de la mañana porque basta con que te confíes para que la coloques a una hora que no corresponde Nerea está contentísima yo creo que ya considera que ha cumplido su primer día totalmente y se vuelve a casa a descansar un poco que mañana será la puesta en producción ha dejado esto programado ha movido todos los ficheros esto debería ir bien ¿no? llega allí se pone a comprobar están los backups están todos los backups ¿tengo algún mensaje del cron en syslog? ninguno está todo perfecto en slack no hay ningún mensaje vamos a hacernos un café y a disfrutar tranquilamente le dura poco la alegría mail del CEO oh por favor estamos en producción y a veces no funciona y a veces no es el típico de a veces y a veces no a veces me da buenas predicciones y a veces me dice que hay aves en medio del océano que vaya a verlas o sea que locura es esta por favor todo el mundo arreglarlo ¿no? ya respira pone zen empieza a pensar saca las notas cerca de la arquitectura de producción saca el listado de servidores de Google empieza a mirar en la consola de Google hay 30, 40 por lo menos que locura se mete en uno de ellos hace un PS localiza la aplicación de Flash vale es esto ¿no? y tiene cargado el modelo directamente de TensorFlow pues bueno se mete en otra máquina perfecto se mete en otra otro modelo Dios mío esta es la causa escribe en el canal de Backend por favor ¿cómo puede estar pasando esto? tenemos distintas versiones cargadas en producción ah bueno claro eso explica todo de hecho este modelo que tienes aquí es el que da las predicciones del océano pero ese lo hicimos hace 3 semanas no debería estar en producción vale ¿cómo ponéis en producción? ah pues seguimos unos pasos que nos dio Eusebio mira nos conectamos por SSH copiamos el fichero a la máquina luego editamos un fichero que es una unidad de servicio de System no sé qué System D de System CTL Diamond Reload Restart lo que sea y eso en todas las máquinas cara de circunstancia de Nerea así me explico lo que ha sucedido hay que salir del paso rápidamente ¿qué es lo que hacemos? Nerea recuerda haber utilizado Fabric Fabric en su versión 1 era una herramienta la versión 2 es una biblioteca que importamos en los scripts para poder utilizarla y hacer ejecución remota de distintas cosas en hosts de esa manera puede intentar automatizar todas estas cosas que veíamos importante versión 2 la 1 que funciona y que puede darte una funcionalidad parecida es muy distinta de hecho no estoy seguro de que soporte Python 3 y este sí ¿qué es lo que hace? bueno vamos a automatizar la secuencia de acciones para cada host voy a tener mi modelo además lo voy a tener copiado en mi portátil y voy a realizar las siguientes cosas con las directivas que me da Fabric voy a poder hacer un put que es copiar un fichero a la máquina de destino voy a poder hacer sudo que son ejecución de comandos con permisos de superusuario vamos a hacer un set y vamos a sustituir la versión que se encuentre en la unidad de servicio de systemd con la nueva y vamos a hacer un systemctl en un reloj y restart del servicio para recargarlo todo perfecto esto es lo que habría que hacer en todas las máquinas bueno vamos a ser un poco más cuidadosos porque habrá máquinas que estén corriendo la versión y porque hay que reiniciarlas afectando a producción entonces si importa de Fabric Threading Group que lo que te permite es definir un inventario de host sobre los que quieres hacer cosas en paralelo y la primera acción que hace en paralelo es simplemente con run que te permite ejecutar comandos sin permiso de superusuario hace un conjunto de PSC para ver si está corriendo o no la última versión y construye un inventario con los hosts exclusivamente que no estén corriendo a la última versión de manera que los que sí que están no los afectamos y por último itera sobre esta lista lo lanza espera unos minutos de que se reinician cosas y bueno todo el mundo feliz todo el mundo contento el CEO aparece ahí brindando con champán nos vamos a forrar Nerea está zen porque sabe que esto no ha hecho más que comenzar es su segundo día en la empresa decide ir a hacerse dos cafés porque esto lo requiere entonces lo que hemos podido ver es que Nerea se ha tenido que poner el traje de muchas cosas de investigadora de mecánica de bombero en cualquier caso ha podido utilizar siempre Python Python ha estado ahí como una herramienta que le ha permitido a veces automatizar cosas a veces salir del paso ante situaciones que bueno podrían complicarse bastante de alguna manera el resumen o las conclusiones que os quería comentar de esta charla si os quedaseis con algo es que Python es una herramienta ideal para la exploración y el prototipado ha permitido hacer scripts sin ninguna pereza se ha puesto y ha creado todas las automatizaciones que quería permite confundirte a lo mejor lo de meter en Smartverse CTL el PIDAMP no tiene mucho sentido porque no tiene nada en común con el resto de la lógica en otro lenguaje a lo mejor ahora tendrías que deshacer muchísimas clases y cosas aquí reestructura un poco y lo saca fuera otro script no es problemático no da pereza por otra parte es un pegamento ideal habéis visto como con el módulo subproces podemos invocar a distintos procesos eso mismo se podría hacer en Shell pero luego la lógica de control y todo lo que hay entre medias se complica y es bastante más difícil de mantener Python tiene las famosas pilas incluidas hemos visto que traen módulos como el de CSV que nos permitían pasear CSV o el de PathLib para modificar las rutas y los fichos directamente y cuando no tenemos bibliotecas de terceros que nos van a facilitar como request y por último deciros que Python también hay que ser consciente que no siempre es la mejor herramienta esto último que hizo Nerea con Fabric seguramente unos días después cuando mirase como automatizarlo se daría cuenta que con Ansible le hubiera quedado seguramente de una manera mucho más descriptiva y más sencilla ya que es una herramienta que está centrada en ese modelo de ejecución y bueno la verdad es que muchas gracias a todos gracias 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 gracias